Aquí lo pido. Se llama Clara, el ser, ¿verdad? Así lo bautizaron. Sí. Tidáctilos, tres dedos en manos, tres dedos en pie. Traños, manos y cuerpo completo de las momias de Nazca. Se trata de tres seres diferentes, con diferentes emisiones. Hay un corredor público para dar tres de hechos. Y vamos a entrar hasta el cuarto de los rayos X. Acompáñenos para ver. En el vientre. ¿Cuáles son los bodecillos, perdón? Estos tres. Son embriones, en teoría. Sí, pudimos entrar y sí se alcanza a ver. Ahorita les muestro una fotografía de eso. Y la placa ya la ven en el pecho. Y aquí pueden ver un anillo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, claro. Ya ven el anillo en la falange del medio. En la misma aleación. ¿Qué material es el anillo, perdón? De la misma aleación. ¿Qué es que se queda? ¿Oro? O tiene oro, platino. O sea, es una combinación de metales. O sea, es una combinación de metales. O sea, es una combinación de metales.